La Guardia Civil investiga la muerte de cinco yeguas preñadas y dos caballos en paterna del campo, en Huelva. Al parecer fueron abatidos a tidos. Los agentes del Seprona están tras la pista de los presuntos autores de los disparos. Los hechos, que han ocurrido en dos fincas de la localidad, han conmocionado a la población. Se ha levantado una consternación enorme porque son animales indefensos. Lógicamente, para hacer lo que han hecho, tiene que ser una persona de muy baja calidad humana. Y una sangre fría tremenda, mataba a bocajarro, sabiendo que estaban en un estado de gestación importante. Esos animales, con la calor que hace y en el estado que estaban, han empezado a descomponerse rápidamente. Han tenido que ser enterrados.